¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, siento que la chamarra de mezclilla, a pesar de que tiene un color, hace que baje más la propuesta, sobre todo en el tema que me estás diciendo, que vas a tener unas fotos. Quizá si le hubieras metido, no sé, una pashmina en azul marino con la que pudieras jugar en la parte superior, unos aretes de filigrana, estos oaxaqueños increíbles, le hubiera dado como mucho más personalidad, mucho más estilo, un levantón más grande a la propuesta que traes. Ok. Estefanía. Hola, Apio. Hola. Creo que, te voy a decir, me gustan los ciertos elementos que estás aplicando. Me gusta la chamarra washed, sin embargo, esa chamarra es un poco más calle, se me hace más como de ciudad, más que para una cuestión como de campo. La falda es una falda que está espectacular, la verdad es que tiene una forma muy bonita y me encanta la caída. Igual, y me gustó que lo jugaras con las botas. Daniki, no soy fan de esa pieza. A mí lo que a ti te pediría un poco es más bien como que dame, ofréceme algo un poco diferente. Como que este tipo de falda, este tipo de bota ya lo he visto en ti, entonces me gustaría que igual le jugáramos un poquito más a otras cosas y a otras situaciones, pero sí, o sea, como que me quedé como medio mazo, mazo, pero gracias. Gracias. Estefanía. Hola, David. Fíjate que a mí no me gusta, no me gusta porque siento que hay mucha competencia entre las piezas, porque esta chamarra se me hace una súper pieza y cuando tienes una pieza que es así, hay que combinarla con otras que no compitan, porque el color está padre. Y mira que no soy fanático del wash, pero el color está padre, te sienta muy bien, me encanta lo que hiciste con el pelo, me encantan las botas, pero siento que la falda es también demasiado llamativa. Entonces, esto me hubiera funcionado muchísimo con una chamarra o de mezclilla para que se vea como muy básico, o quizás con una chamarra igual de mezclilla, pero en roja o hasta en una chamarra negra. O sea, algo que dejara toda la atención en la falda, que es la que siento que tiene una cierta espectacularidad. Y yo creo que es muy importante, Estefanía, que en esta semana, de verdad, te lo digo a ti y se los digo a todas, de verdad, le echen toda, 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 toda la caña porque es una semana decisiva. Lo que pasa esta semana define prácticamente quién va a ganar. Entonces, hay que echarle muchas ganas. Esto yo creo que pudo haber sido una súper pieza porque la falda está bruta, la chamarra está bárbara y las botas también, pero junto no me parece lo más adecuado. Y te vas como, o sea, te vas como al campo de alguna manera. ¿Cómo? Como al campo. ¿Voy al campo? O sea, es como al campo. Pues sí, a los sembradíos de los acabes. ¿Y te vas sin bolsa ni cartera ni nada? Me estoy tomando fotos. Fotos, ajá. O sea, decidí algo muy llamativo para que contrastara con el verde de los campos. Este, por eso fue como la propuesta tan brillante, por decir, tan exagerada en todos lados. Pero sí, es campo de agaves. Ah, ok. Unos aretes de filigrana, sí, te hubieran ido muy bien. Ya se terminó tu tiempo, Estefanía. Sin esta, bueno, pues es que empiezas a hablar que si la foto, que si el no sé qué, bueno, pues ya también quería ser parte de la conversación. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, estoy lista. ¿Listos? Ahora. Seis de calificación. El duro esta vez fue David Salomón. Bueno, todavía tienes el resto de la semana para recuperarte, así que a trabajar, ¿va? Gracias, Vanilla. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.